Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di, en tu boca sensual Aquí en Caracas estoy, pensando solo en ti Y tu linda mujer, no pensarás en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que, siempre has de recordar Siempre ha de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre ha de recordar Los besos que te di, en tu boca sensual Linda mujer, siempre ha de recordar Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre ha de recordar A este negrito que, siempre has de recordar Linda mujer, siempre ha de recordar Claro que me recordarás ¡Voy ganando! Siempre ha de recordar Siempre ha de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre ha de recordar Siempre ha de recordar Siempre ha de recordar Los besos que te di, en tu boca sensual Linda mujer, siempre ha de recordar Siempre ha de recordar Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre ha de recordar A este negrito que, siempre has de recordar Linda mujer, siempre ha de recordar Tú no me olvidarás, tú no me olvidarás Linda mujer